Final, mientras observo al camarada Iván Ruiz desde la mesa Bueno aquí estamos señores Sobre la mesa en breve Wilfrido Vargas Wilfrido en vivo Así se llamaba el programa Pocas veces estaba en vivo, porque vivía viajando Pero Wilfrido en vivo Saludos a Joseph Cáceres En breve, Daniel Lajara con el doctor Cruz y Minian Estará desde la Fundación Ciudad de Dios Totalmente en vivo, míralo ahí ¿Y quién es ese que está? El de la camisa amarilla, ¿quién es? El de la camisa amarilla, ¿quién es? Pero qué persona Mira contento que está feliz, mira No se ve bien Mira Laureano Contento, contento que está ahí El de la camisa amarilla y feliz En breve conectamos en vivo en una causa social Camarada Bueno, camarada ¿Usted tuvo la posición dramática, cambio temático? Iván Ruiz, ¿usted estuvo de dónde? Que me alegré tanto de ver su hija El orgullo que siente este país De tener una mujer como Laura Jiménez Su hija En la Casa Blanca El presidente los recibió y todo eso Y nos llena de mucho orgullo tener jóvenes De ese nivel Gracias Ahora sobre la mesa con el camarada Cristian Jiménez Hablemos del tema propuesto La reiteración de las gracias al presidente por recibirla Y por recibirnos Míralo ahí Ahí están Bueno, ahí está el presidente con Laura Jiménez Ella es portavoz No, asesora Asesora Para el hemisferio occidental del departamento de estado Uf De la administración Biden Estaba el encargado de negocios De la embajada Que funge como si fuese la embajadora interina No van a poner embajador O embajadora No sé qué pasa Y se nominó uno y fue retirado Que era una persona de Atlanta De mucho prestigio La verdad es que Es importante que haya un embajador Por supuesto Siempre hay interpretaciones sobre ese tipo de retraso Pero Los republicanos también retrasaron la aprobación en el Senado No tiene que ver que se compraron primero las vacunas a China Ni nada de eso Eso no tiene que ver No, para nada No quiero decir que no creo No sé Valiente decisión del presidente Javier Nader Valiente decisión En un momento donde había que hacerlo Muy buena y oportuna Eso no tiene que ver con que Si uno tiene una prioridad No tiene que estar que uno esté en contra del otro O sea Por Dios Vamos a tener una mentalidad más amplia Pero yo no sé Digo, si ese es el problema Se lo digo a ellos A los Estados Unidos O sea Hacer negocio con todo el mundo Eso es Claro, claro Claro De nuevo las gracias al presidente Estados Unidos es un gran aliado Pero Al primero que se le compró fue Estados Unidos ¿Las vacunas? Claro No creo, ¿no? Sí No cumplieron Ellos no pudieron entregar Se le adelantó dinero Y no se respondió Por las circunstancias Que sea Y se redireccionó a China Una actitud que siempre he dicho Valiente del presidente La primera Valiente Eso no lo hace nadie Acabando de llegar al gobierno Porque después Mucha meta en Chima De los gringos Mira Es que está con lo que di yo ¿Qué? No, no Y había que resolver Vamos a la mesa Vamos a la mesa Vamos a la mesa El gobierno dominicano Lo expresó Hipólito Lo expresó Leonel Fernández Lo expresó Danilo Medina Y El presidente Abinader Ha sido todavía más consistente Con relación a que En República Dominicana No se puede encargar De resolver Los problemas de Haití No puede cargar más Haití En la comunidad internacional Comenzando por Estados Unidos Tiene que jugar un rol De mayor responsabilidad Esa es mi posición Antes Ahora Y después La posición que han tenido Los gobiernos De la República Dominicana Con mayor énfasis Este gobierno Del presidente Abinader Que cuando Pronunció el discurso En ONU Fue apoyado Por toda la comunidad Política Dominicana O sea En eso no hay duda Para los Para los que tuitearon Y me Hay gente que siempre dice cosas Pero bien Mira No se hace caso ¿Ya? No se hace caso No, no, no Yo lo respondí Como precisión acá Y bueno Si Un trabajo De los abogados Un trabajo De los Abogados Sobre todo Los penalistas Es de Desacreditar La acusación Cuando defienden Algún imputado Y eso son estrategias En todo el mundo Entonces si yo puedo Tomar como abogado Algún elemento Que parezca Una confrontación En el Ministerio Público Lo tomo Lo puedo retocar Le puedo dar la vuelta Y de repente Perdón, perdón Que estamos aquí Ayúdenme En breve está la orquesta De Wilfredo Pero es en breve Que nos ayude No es ahora No es ahora No es ahora El director Dando algunas instrucciones Entonces Si puedo Hacer parecer Como que hay dificultades En el Ministerio Público Contradicciones Bueno pues trabajo eso De repente Uno ve En los periódicos Me parecería Que hay choque De trenes Entre Miriam Germán Y Jenny Berenice Reynos Yo creo que ahí Hay dos visiones Jenny Berenice Tienen más de 20 años En el Ministerio Público Miriam Germán Desde Santiago Que hizo una magnífica labor Como fiscal Desde Santiago Desde el ayudante De fiscal Los que le llaman Al punto ahora Y luego fiscal Y Miriam Germán Que inició Como fiscal Casi todo 40 años Como jueza El juez El juez Tiene una visión Diferente Y siempre ha sido Muy garantista El juez Tiene una visión Diferente El que ha estado En el Ministerio Público Muchos años Acusador Persigue Son visiones Diferentes Yo no creo Que haya Y miren Que personas En un lugar Pueden Tener visiones Y chocar Y tener criterios Diferentes Y eso Es hasta bueno Es hasta aburrido La Esa unanimidad Permanente Y es bueno Que haya esos criterios La Magistrada Miriam Germán Da una instrucción En el sentido De que Se otorgue Información A una persona Baja investigación Tiene Y Berenice Tiene otro criterio Debido proceso Reconsidere Reconsidere esto Porque se van a poner Muchas Investigaciones Tú sabes mi percepción Que eso Pero eso está en la ley Pero eso demuestra Más la independencia Que hay ahí La independencia De criterios Como ustedes Aquí todo el mundo Tiene la libertad De decir lo que cree Y el que dirige No impone Una idea Específica Y eso es lo que hace Y enriquece Este debate Entonces no hay Tal rebeldía Ahora hay gente Que le gusta dividir Hay gente Hay grupos Que aprovechan coyuntura Para dividir Y tratar de vencer Es así Y yo te reitero Si fuese abogado Que redireccionen O estuviese Un litoral político Donde A donde pueden llegar Muchas acusaciones Yo trataría De desacreditar Al ministerio público Claro Para tratar de debilitar Al ministerio público Como que nos pongan A pelear a nosotros La competencia ¿No entiendes? Y que usted se vaya Y que se vaya Y que no debilita Mira Se está diciendo Cristian Pero hay Hay criterios Sobre un tema Y la ley orgánica Establece La instrucción directa A quien le dan La instrucción directa Que puede pedir Que eso se Se reconsidere Como ha hecho Como ha hecho Jenny Berenice Y después Una decisión final Bien No hay tal Enorme Están fortalecidas A los que quieren Que se dividan Ellas están más fuertes Que nunca Y el ministerio También Se dice por lo bajo No sé si Cristian Le ha llegado La información Pero uno le llega Informaciones Por diferentes vías Que hay un plan De socavar La estructura interna De este ministerio público Desde sectores poderosos De la sociedad Y de grupos empresariales Importantes Que tienen la intención De socavar La estructura Y la fortaleza De ese ministerio público Y desacreditar Y hay Hay grupos Que no les conviene Y particularmente La van Y la están emprendiendo Contra figuras De ese ministerio público Para socavar Su imagen pública Eso tiene sentido Solo le agregaría Lo que dijo Eso tiene sentido Que no son solo Grupos empresariales Sino grupos políticos También Hay grupos políticos Hay grupos políticos Y económicos Pero sobre todo Grupos políticos Puede haber un chin De todo Ojo De todos modos El ministerio público Actual Tiene una gran fortaleza Está como nunca Y en las mediciones Que se hacen El ministerio público Sale en los primeros niveles De aceptación Del ciudadano Yo creo que eso es importante Para el país Para la vida institucional De la República Dominicana Para la sanidad De la democracia Y para luchar Por la vigilancia De los fondos públicos Suyo Y de nosotros Ojo Ya vamos a conectar Con el doctor Cruz Porque todo el resto Del programa Es Wilfrido Yo solamente quiero Al final decir esto Doña Miriam Doña Jenny Tienen que estar Más fuertes Que nunca Y nunca Llevarse de chismes Yo Donde yo estoy Yo no permito Yo siempre Confronto la cosa Que me dijeron esto Que Cristian Me habló bien De Carlos Yo digo Pero algún interés Me habló mal de Carlos Algún interés Me dijo que Déjame ver si es verdad Déjame confrontarlo Ustedes tienen que estar Más fuertes Porque la sociedad Ha apostado a ustedes Hay una esperanza Con ustedes De un ministerio público Que luche Contra la impunidad Y contra la corrupción Eso es lo que este país Espera De donde sea De la esfera que sea Pero ustedes Tienen que estar Más fuertes Que nunca Porque este país Ha depositado esperanza En ese ministerio público Bien Vamos a conectar Bien